¡Suscríbete al canal! Yo quiero contar una cosa, Isabel, Ronchi acaba de preguntar por tu hijo cuando lo vio, Ronchi acaba de preguntar por él. Ahí está, encima es de 19 a 23. Sí, sí, le estoy escuchando. Rombo. ¿Está Ronchi para que muera la tapa? ¿Va a tener para atrás o por lo menos? ¡No, novio! ¿Dónde es Ronchi? ¡No, novio! A Ronchi se le dice, ¿eh? ¡No! Bueno, mentira, mentira. ¿Qué más nos contás, María Isabel? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo? ¿A qué te dedicas? ¿Qué nos podés contar un poco más sobre vos? Soy técnico, no sé, Tricia, pero ahora mismo en mi casa nomás estoy. Ahí está. Bueno, está bien. Si hoy querés ganar algún premio con nosotros, María Isabel, ¿con quién querés jugar que te va a dar la suerte? ¡Y voy a jugar con Carlito Ortellado! ¡Carlito Ortellado! ¡Feliz cumpleaños, primero que nada, gracias por elegirme, te mando un beso enorme, que pases muy bien, que tengas mucha salud en tu vida. No, me previeron ya duplicar. No, me previeron ya duplicar. Dale, no, me están pidiendo. ¡Alelá, lo he prohibido ya! Me previo producción duplicar porque me dice, no, pero después los chicos también van a que duplicar y Quique no se va a animar y Oscar tampoco y menos las chicas. Nosotros nos vamos a querer. ¡Vos nomás! Ya sé, por eso justamente. Entonces la idea es que todo... Yo soy de Yablito, pero no importa. Lo que sea, es la nomadita. ¡Estás yarlito! Yo me juego, María Isabel, por los 500.000 guaraníes, no te preocupes, así vas a tener un mejor cumpleaños inclusive para disfrutar en familia, ¿sí? ¡Vamos! Porque a ustedes me saluden y a ti mejor regalos. ¡Qué gusto! ¡Vamos, María Isabel! Gracias, María Isabel, voy a hacer todo lo posible. Con todo esto lindo que nos dijo María Isabel, no puedo darles nada. ¡Explica pues vos, papá, dale! ¡Vale, Carly! ¡Aponido, dale! ¡Qué hacemos con ti, Martellado! ¡En tres, dos, uno! ¡Vamos, Carly! Tengo que medir primero. ¡Ok, ok, ok! ¡Vamos, Carly! ¡Vamos, Carly! ¡Tres, dos, dos, dos! ¡Vetele, Carly, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esta hora! ¡Un 500! ¡Esta hora, 100.000 guaraníes! ¡Un cumpleaños! ¡Dale, no, un 4 o 5! ¡Hasta hora tenés 100.000 guaraníes! ¡Vamos a ver, María Isabel! Tengo una segunda oportunidad. ¡Vamos, Carly! Creo que hoy vine afilado, hoy vine... ¡Tení se relaja, Carly! ¡Tení se relaja! ¡Estoy con el pie como que correcto! ¡Tení se relaja! ¡Mesa! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos, Carly! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Hermoso! ¡Tiene un kit de norte! ¡Nordi, 7.000 guaraníes! ¡Ahí está! ¡Espectacular! Felicidades María Isabel Gracias Muchas gracias Chao, chao Tres chiquitos Está la mami por ahí Oli Hola Carolina Hola ¿Qué tal? Carolina 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 es la mamá, ¿verdad? Sí Hola Es Anthony City Carolina, presentanos a tus chicos ¿Cómo se llaman? Luis Hola Luis Hola Luis Lucas dijo Luis Lucía Y Julio Ahí está, Luis, Lucía y Julio Bueno, Carolina Carolina, ¿con quién quieren jugar? ¿Quién quieren que chute? Carlitos 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 ¿Qué tenemos, DJ? Carlitos Ahí tenés hinchada, Carlitos No, no tengo hinchada San Luis Luisa y Julio Entonces Mala mami Carolina Carolina que está ahí también en la casa de San Antonio Viéndonos Gracias por comunicarse Por participar con nosotros Vamos a ver si es que Le doy entonces a los 500 Vengo afilado como ya les dije Vamos, Carly Tengo oportunidades Así que estoy intentando Este 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 Se viene Se viene Dos Uno Vamos ¡Epa! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Siempre está ahora! Eso Poco más Pero le está atinando el medio Falta un poquito Eso es bueno Vamos chicos Necesito el aliento ahí Del trío Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Vamos, Carly! ¡Ay, ay, ay! ¡Me resbalaste, Carly! Me resbalé Tienes que repetir Se resbaló Pregunta una cosa Salió dos veces Vale de 100 mil Bien, 200 mil 200 mil guaraníes Por de pronto Pero me resbalé Tenemos una tercera Y última oportunidad Se va ahora Con los 500 No No vale de 100 mil No de 100 No está bien No de 100 Escuchaste, Carolina Hola Tienes 200 mil En Vale de Supermercado Amiga Bueno, que lo disfruten Con tus chicos Gracias Chau, chau Bueno, excelente Ya, vale 200 mil Estamos bien Buarón Esplendida cosa Viene ahí Ya, buarón Lina, salí Lina, Diana ¿Con quién estás ahí? Sola nomás Sola, sola ¿Sola? ¿Sola? Alarma Bueno, ¿qué te quiero contar de vos, Diana? ¿Qué te dedicaste? ¿Qué es de tu vida? ¿Qué es algo? Ama de casa ahora mismo Ok, el trabajo más difícil Ah, qué bien Ese es el más difícil Ese es el más complicado Estado civil ¿Escuchaste lo que te preguntó, Carlitos, Diana? No ¿Qué pasó? ¿Quieres saber tu estado civil? Yo quiero Casada Ahí está Muy bien Muy bien, Diana Se ríe, o sea, quedé feliz Echa a buscar, Diana ¿Eh? Erró Por la duda no pasó a Yaguarón Es más Quiero conocer Yaguarón Porque tiene lugares turísticos muy atractivos Como el Cerro, por ejemplo La vamos a dejar a la Diana Estoy con la onda de trekking De escalar De subir Diana, escuchás ¿Pero la onda de este qué? Trekking Tremi, tremi, tremi Diana, ¿qué lugares le recomendás, por ejemplo, a Carlitos Hortellado Para que vaya a conocer hacia Yaguarón? El Cerro El Cerro El Cerro Claro, el Cerro El Cerro O sea, que Yaguarón Cerca del Cerro Tiene el Comodomo A ver si El Comodomo Algo así Ahí está El Comodomo Comodomo ¿Qué Comodomo? Bueno, es muy lindo Y tiene que visitar Está ¿Qué? ¿Qué deciste? ¿Qué? Esperen La fruta que se comió Esperen Antes que se caiga la señal ¿Verdad? Diana Hay que jugar Yaguarón Después vamos a seguir Con esa conversación ¿Con quién quieres jugar, Diana? Con Carlitos ¿Qué? ¡Carnitos! 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 ¿Qué carlitos! ¿Qué carlitos? ¿El tercero o el vencido, amigo? ¿El tercero o la vencida? ¿Ojalá? ¿Cómo es Carly? Bueno, realmente mucha confianza La de la gente conmigo hoy Muchísimas gracias Por elegirme Vamos a ver si es que ahora Logro invocarla ahí Al centro Al punto De los 500.000 En el supermercado Ok Diana Mavet Desde Yaguarón Vamos, vamos, vamos Vamos a ver si es que visito también El cerro de Yaguarón Oportunamente Tengo dos oportunidades Vamos a seguir Vamos a hacer trekking Perdón, ¿cómo se dice? Vamos a hacer trekking Trekking en el cómodo Ok Tremi, treme, treme, treme Aquí está Yo me subo El juego en 3, 2, 1 ¡Vamos, Carly! ¡Vamos! ¡Qué mal! No, Kiko, está bien Un que bien esto Viste, además Bueno, tengo dos oportunidades más Ok ¿Uno lo me ayudaste? No, pasa que Con los demás participantes Sí, le hicimos Aprovecha que Silvia no sé Está tramando Está merendando Estamos con tiempo Estamos con tiempo Así que mejor ¡Vamos, Carly! Con chistes Contigo yo quiero ¿Otra vez? Anda, te bajas A tu izquierda Pero esto está como que mal ¿Verdad? No, no Diana te está mirando Con una cara Como diciendo Si no te vienes a acertar a este ¡Ale! Nervio, ya está allá Hasta el momento Preguntó mi estado civil Todo, todo bien Pero Claro Con centro Vamos, Carly Para mí que Oscar Pincho Te tiene que hacer el conteo Ahí está Vamos en 3, 2, 1 Chuta par Vamos en 3 2, 1 Vamos, Carly Vamos, Carly Mesa Mesa Casi, Diana Un baile de 100.000 guaraníes Y también un kit de Mentomic Así que Muchísimas gracias Por participar Un beso enorme Gracias Chau, Diana Chau, Dianito Hola Hola Hola, mi amor Baja el volumen de la tele Baja el volumen de tu tele Mi amor Baja todito Todito Baja Escuchanos por el celular Rosemarí Hola Hasta acá la escucho a Pati Rosemarí Bajale todo el volumen Vamos en la tele Y nos quedamos hablando por el celular Y ya te pregunto rápidamente ¿Con quién querés jugar? Hola Con Carlitos Hoy el presidente Romarí Decirle que baje el volumen Baja el 13 de Carlitos Romarí Me juego por vos Mi vida Baja un poquito el volumen Así te escuchamos también Me voy a buscar la pelota Mientras Vamos, Carly El volumen de tu tele Vamos, Zaza Ay, ay, ay La tercera no fue la vencida Quizás la cuarta Quizás la quinta Quizás Porque tenemos Dos, tres oportunidades ¿Verdad, Zilla? Bueno Dos, dice Ya como te está mirando Con cara de Marí está concentrada Carlitos también está concentrado Los compañeros también están concentrados Estamos todos Vamos, Carlitos Empocados y decididos Yo tenés que contarle Ahí está Con entusiasmo Con entusiasmo Chuta Carlitos En tres Dos Uno Uno Ahí Ay, ay, ay Lindo Tien mil hasta ahora Vamos a ver Carlitos No le da suerte Estoy, estoy Estoy Llega Llega tarde Llega tarde Llega tarde Ahí leí Bueno Vamos a ver La segunda oportunidad Ok, ok, ok Concentrado Enfocado Decidido Vamos, vamos Vamos Al punto rojo Ahí vamos Eh, ay, ay Ay, ay, ay Qué bárbaro Qué bárbaro Si era así Le daba No sabés que Si era así Le daba Qué te digo Que no sé si Se nos muere Le subió la azúcar A los 900 Vamos 200 mil guaraníes Te ganaste, mi amor Un beso enorme Mira, qué lindo Bueno, gracias Rosmarie Bien Eso Bueno, Ramona Bien, te estoy mirando Ay, yo también Ay, Ramona ¿De dónde sos, Ramona? De Asunción ¿Quién te está dictando ahí al lado? ¿Quién está contigo, doña Ramona? Mi nietita Ah, está la nietita Mi amor Qué gusto Ramona ¿Con quién querés jugar, amor? Quiero jugar con Oscar Porque a mí me gusta la cocina ¡Ah! ¡Ele! Ramona El terror Es tu día, Ramona Vamos por los 500 mil guaraníes Vamos todos Vamos, pinos Vamos a buscar los 500 mil guaraníes Ahí ya se está acomodando sus mismos Está poniendo bien su pantalón Sí, porque hoy no traje cinto, Ramona Eso pasa Vamos, pinos Vamos, pinos Vamos, pinos Ramona Tiene 500 mil, Oscar Ramona Vos que te gusta la cocina Vamos al centro ¿Sí? Bueno Vamos, pinos ¿Vos que te gusta el pincho? Remata, Oscar, después de seis meses ¿Qué pasó? Ahí está Vamos a ver entonces la chutada de pinos La chutada ¿Sabes, Ramona? ¿Vos ya sabes cómo le va a Oscar en la cocina? Un experto Ahora vamos a ver qué tal con el chutale Toda la confianza Es un experto Es un experto, dice Ahí nos vamos Vamos, pintos Dale, pintos Bueno, a la voz de tres Y a Ramona Pero otra Oscar Oscar, por la cana, Oscar Mira Acá ¿Dónde está? Acá Ahí, ahí nos vamos Dale, pintos Acá, Oscar, por favor Chuta a Oscar En tres Dos Uno Dale, pintos Dale, pintos Oscar Good job Escúchame, Quique ¿Qué fue? La Ramona Porque Sí Vamos a la segunda ¿Por qué Oscar tiene todo pasa pelota? Ay, yo le quedé ¿Qué es lo que me dijo? Ay, es mi abuela, vos, Bernito ¿Por qué Oscar tiene todo pasa pelota? Lo que pasa es que vos tiras siempre al centro Es más fácil Porque yo Bueno Concéntrese, señor Pinto Gracias Concéntrese, Oscar Concéntrese, Oscar Se queda al pasar pelota ¿Qué es lo que pasa pelota? Puede ser quinientos Puede ser cien mil Pero por lo menos cien No, vamos a darle la suerte Colócate un ratito, por favor, Oscar Ahí está Colócate Capicho, mostralen a vos, Oscar Colócate Ahí Se levantó el pantalón Para darle la suerte Ahí va Vamos a hacer el pantalón Con la bendición de Oscar Capicho Vamos a hacer su singla Vamos, Pinto En tres Dos Uno Remate ¡Epo! ¿Qué? ¿500 mil? ¡Date de joder! Ramona Es 500, sigla Dame 500 mil Espera, vamos a ir Espera, espera Estamos juntos con vender Sigla 500 mil ¿Estás ahí, doña Ramona? Ramona ¿Qué? Decile, por favor Sí, estoy Estoy girando Sigla Quiero los 500 mil Decirle Sigla Quiero los 500 mil Ya sabemos que hay 500 mil 500 mil Sí, 500 mil ¡Ey! 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 Ramona Por favor, pongan eso en el medio y ahora la mona la mona escucharme ya hicimos la urra para que gane ahora vamos a invitarnos con estos 500 mil y si vamos a mandar hasta concepción hola lourdes y ella se está riendo de qué es lo que te reís lourdes contanos un poco por nada y esa es la actitud un martes 13 bueno lourdes con quién querés jugar vamos a traer por el centro vamos concepción que tiene que haber 500.000 para conseguir hacemos rápido el mejor pateador lo que le tiene que elegir y remata Óscar ahora sí en 10 2 1 vamos Óscar vamos pasa que esperaba un ratito se movió Kike se movió así lo fue el comienzo así lo fue el comienzo se ríe Carlito bueno Óscar ¿sabes que Carlito está tirando algo hacia allá? pero esperaba yo ya tiré Kike 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 yo sigo los consejos ahí por ahí dale Óscar el otro es el rebalote amigo 2 más de en 3 2 1 vamos Óscar este es este va bien ahora el segundo con un rebalote uno más Kike 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 2 1 Kike oscar Kike 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 lleva un banner de 100.000 y ¿y qué más tenemos? y se toca el 1000 y se toca el 1000 perfecto Kike 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 que lindas que se ven las dos que lindas que se ven me quedo con quien hago ahí ¡Hola, Lourdes! ¡Hola, Lourdes! ¡Hola, Lourdes! ¡Hola, Lourdes! ¡Hola, Lourdes! ¡Hola, Lourdes! Bueno, ahí está. Bueno, nos estamos retirando ya.